Yo les digo una cosa, el bus venía despacio, pero yo creo que fue un paro cardíaco, porque se lo llevaron al seguro. Pero yo considero que los buses, mucho trabajo. Este hombre narra lo sucedido. Los tres estaban parqueados, este estaba atrás de mí. Y allá tiene el golpe, y entonces se metió este, se metió así, y subió aquel carro, y entonces venía encima del bus. Cuando yo vine a ver, yo venía encima del bus, y cayó aquí, de trompa cayó aquí, y después volvió a caer allá. Era mediodía cuando ocurrió el precance. En este se vieron involucrados tres vehículos y un autobús del transporte público de pasajeros. Ya iba bien pálido, y la muchacha le quitó la corbata para que lo iban para el seguro. ¿Aparte de él, no era una persona lesionada? No, nadie, nadie. Unas muchachas iban ahí afligidas, que lo llevaron para el seguro. Los otros del atudo, lo llevaron para el seguro. Dos de los tres vehículos impactados sufrieron daños materiales mayores. Los tres automotores se encontraban estacionados cuando fueron embestidos. Problemas médicos, pierde el control del bus, impacta con los tres vehículos que están aquí dañados. Consecuencia de daños materiales, por el momento, nada más. El conductor del autobús, identificado como Alberto Pimentel, de unos 58 años de edad, habría sufrido complicaciones del corazón. Como primordial causa, pues, conocemos que el conductor padeció un ataque al corazón. Queremos corroborar esa información en el seguro. El incidente tuvo lugar sobre la 31 Calle Poniente, entre 4ta y 6ta Avenida, en Santa Ana. Gracias a Dios, en el interior de los vehículos no había personas al momento del impacto. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. De acuerdo a la versión preliminar, el conductor del autobús presentó problemas cardíacos, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Con imágenes de Fernando Cornejo, informó Luis Banegas, ATV Noticias.